bandera les mando un saludazo miren se logró lo que se tenía que lograr muchachos buenas tardes les invito a que ya vayan a la cadena antonio simbólicamente vamos a quitarla como una caminata que haremos para que se arrimen de una vez para que salgan en este vídeo y la gente los vea vénganse por favor este muchacho les invito a que se arrimen ya la cadena para que tomamos una foto háblenles a todas las muchachas todos hasta los perritos pueden ir a todos vénganse hola mucho gusto cómo te llamas un regalo muchas gracias vénganse acá adelante para abrir la cadena porque vamos a entrar para que no estén aquí en el sol leonel ocupo que alguien maneje este carro vamos a abrir la cadena y vamos a ir caminando con el teléfono con la grabación para que asignes a alguien que me siga en este carro que vaya delante de tío delante de nosotros no atrás no importa alguien que maneje el carrito para yo irme caminando con la gente ya está listo todo alguien que maneje este vehículo muchachos miren cuánta gente ha venido subestimamos hola muchachos buenas tardes felicidades ay 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 parece que se cumplió se cumplió espérense parece déjenme abajo para saludarles espérate aquí ay vamos a empezar pues antes que nada buenas tardes muchachos voy a aquí voy a dejar a mi perro porque este buenas tardes bienvenidos ya se cumplió la hora exacta son las tres no ya son las tres tres de la tarde 3 de la tarde bueno vénganse para acá todos vénganse para acá claro échele a ver que nos dé la luz échele te traje una copotera de dos gracias saludos para Tlatlauqui gracias vénganse para acá claro que sí muchas felicidades saludos felicidades y todo el éxito vénganse para acá vénganse para acá vénganse para acá ya está así vénganse para acá gracias vénganse para acá órale vamos a la cadena bueno hasta el límite aquí ahora pónganse de este lado este pues no primero nosotros los carros después nada más que la que traigan el perrito digo la gente quiere tomarse fotos ahí me la trae atrás no importa vamos a pasar con la gente pero sabe necesito allá abajo vamos a darles un agradecimiento con un micrófono que tenemos listo lo que vamos a hacer ahorita nos vamos a ir caminando ahí traigo mi perrito que lo quieren conocer el jackson nos van a seguir en el carrito para que todos se tomen su foto de forma ordenada vamos a llegar ya lo están esperando allá con comida bebida y baile porque han viajado mucho para este momento hay gente que es del pueblo pero hay gente que ha atravesado el país hay gente que viajó en moto hay un chavo que llegó desde chihuahua y se aventó cinco días hay gente que viene de eeuu se vinieron manejando otros de albuquerque de muchos lugares de atlanta así que de chilangolandia hemos hecho mucho para llegar este día así que es digno de que lo compartamos me van a acompañar de forma ordenada vamos a ir caminando para que los de abajo ahorita van a ver cuánta gente ya también está ya empleados albañiles que le voy a decir algo muy bonito la comida que hacemos el día de hoy es para nosotros para los albañiles para los carpinteros electricistas y para nosotros que somos parte del proyecto que somos seguidores que creemos en esto esa es la comida para nosotros más que cualquier otra gente le hicimos para todos nosotros para los empleados de leonel para para todos los que acarriamos el material los albañiles y para gente como ustedes y como yo que somos gente de a pie gente sencilla y gente de trabajo así que leonel nos vamos a ir caminando vamos a ir caminando tranquilamente y ahí abajo este lo van a recibir vénganse para acá vénganse para acá tranquilamente que ahorita van a ver cuánta gente las espera ya para recibirlos con los brazos abiertos vente leonel aquí creo que subestimamos verdad no te equivocas se nos va a salir de control no pero está bien miren si lo hacemos de forma ordenada y también para bajar de peso muchachos ahora sí cuando digamos había ríos de gente va a decir sí cierto yo me va delgado y ahora fíjense lo más padre que soy soltero y espérense y soltero y con dinero lo que toda mujer quiere y espérense señorito señorito y ando buscando una señorita claro bueno muchachos vamos aquí caminando que hace algunos años esta camioneta la hicimos teniendo sueños ilusiones y guajiros era una locura y mira lo que ha pasado pues mira lo que lo que era una plática hoy se está haciendo realidad cuando pasamos por aquí que dijimos hoy aquí estaré bien hacer un corredor turístico una cabañita y esto parece como un sueño mira miren aquí aquí van a ver viendo cada detalles cada ciudad representa un poco de nosotros ciudad de méxico pueblos que hemos visitado lugares que pensamos que son dignos de reconocer gente de deseado cadereitas simol chiapas de mis viajes de mis grandes vídeos mira no para la gente león bendito sea dios y están preparados vengase muchachos déjenles digo que le echen más se van a espantar cuando vean este gentío eh a ver si no nos corren el carrito que se lo traigan hay despacito saludos al conseguir a su calcomanía y hay chela fría y todo échale papá vamos a recibirlos ahorita bendito sea dios ahora sí muchachos let's rock and roll denle un aplauso a toda esta gente que nos está esperando vénganse qué cosa tan más sorprendente bienvenidos muchachos bienvenidos ahora sí vénganse acercando porque va a ser breve nuestro discurso para que puedan comer y hacer otra cosa muchachos les dije que iba a ser estos 20 minutos y ya lo hice toda esta gente que viene aquí atrás son parte de seguidores que vieron los vídeos y vienen también a reconocerles a ustedes que lo logramos así que vénganse acercando y ahorita viene lo mero bueno que es el chupe no digo la comida oye luz hace dos días bájale la música tantito hace dos días que llegaste y viste aquí un regreso sí, yo no lo podía creer pero se logró y ahora qué piensas, cambió tu opinión, verdad wow, sí súper, súper asombrada está todo bellísimo y eso que estamos todavía si hubiéramos tenido un día más te garantizo que se termina al 100% estamos en el 99% esta muchacha viene desde Orlando, Florida es una patrocinadora de los Girasoles Supermarket esta es la soltera más codiciada de Orlando le dije, tú eres de Orlando dice, no, Orlando es mío mira luz, cuánta gente wow, súper, súper sorprendida bendito Dios bendito sea Dios bueno, vamos a, si quieren pónganse aquí esas mesas hay que esas sillas hay que removerlas mandamos a alguien que las quiten para que las muchachos, hay que remover esas sillas por favor, para qué ladito este, Tony, para qué lado ahí por el corredor todas las sillas para que la gente esté aquí enfrente vamos a ser breves para que pasemos inmediatamente a lo bueno que es la comida la bebida y el espectáculo también está el señor Ernesto con la canción la canción de y se quedó ahora denme un minuto voy a hacer la transmisión en vivo lo que vamos a estar diciendo se va a transmitir por el Starlink van a mandar saludos los van a ver que andan aquí de vagos así que voy a detenerme tantito acérquense todos y empezamos en tres minutos let's rock and roll